Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta jornada de capacitación que hace parte de nuestro ciclo de conferencias en defensa jurídica del Estado. En esta ocasión abordaremos lo relacionado con el régimen jurídico de flora y fauna. Recuerden registrar su asistencia en el formulario en línea que encontrarán disponible en el espacio de nuestro chat. Para iniciar la jornada, a continuación se dirigirá a ustedes el doctor Héctor Santaella, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en negocios internacionales de la misma universidad y con máster en Derecho Empresarial de la Universidad de Barcelona. El doctor Santaella cuenta con más de 19 años de experiencia en temas financieros, de infraestructura, mineral energéticos y ambientales. Actualmente se desempeña como experto en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde está a cargo del equipo encargado de la defensa de los recursos naturales renovables y no renovables. Bienvenido doctor Santaella y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias María Jimena, muchas gracias, buenas tardes a todos. Espero que muchas de las personas con las que hemos trabajado en este tema tan importante de la defensa de los recursos naturales renovables y no renovables estén del otro lado de las cámaras, gente de todas las entidades y también de sector privado y organizaciones no gubernamentales que nos han apoyado en este importante esfuerzo. Yo solo voy a hacer una pequeña presentación del estado del arte, de las situaciones que se han presentado y el enfoque que se ha dado en la defensa de esto de parte del Estado, de estos dos temas, especialmente enfocados en el tema de la flora y fauna, defensa de recursos renovables. Y entenderán que por temas de confidencialidad no entraré en detalles, sino será una presentación bastante general de dónde estamos y del potencial que tenemos. Entonces, vamos a la presentación. Bueno, estas son las acciones que se han tomado de parte del Estado para la protección de flora y fauna y fauna y que hemos catalogado a través de los diferentes sistemas que tiene la agencia para el recaudo de información de las acciones de las entidades. En primer lugar, tenemos que de las acciones que se han tomado, hay un 86% en denuncias penales, un 5% en acciones de tutela y populares, que son acciones constitucionales, y solo un 2% se encuentran en las acciones de reparación directa de inundidad, es decir, las que se encuentran ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es claro, entonces, que tenemos un porcentaje muy elevado en denuncias penales, con lo cual se encuentran en el rango de actividades ilícitas, es decir, en el rango del Código Penal. Eso lo vamos a ver de manera un poco más detallada en esta próxima filmina, donde lo que tenemos son las diferentes causales. Aquí están divididas en porcentajes, estos porcentajes de acciones, los diferentes temas que tratan. Claramente, se encuentra la deforestación y minería ilícita, así como la zona en pescas de reserva. Vemos que estos tienen tres porcentajes bastante altos. Todos ellos, y como vemos acá, los diferentes otros elementos, como contaminación del suelo, construcción de vías, ganadería, invasión, son actividades ilícitas. No necesariamente todas estas son actividades ilícitas desarrolladas por criminales. En algunos casos hemos encontrado que hay empresas que, por no conocer la norma, no hacer un seguimiento adecuado de las diferentes acciones que desarrollan en el lugar de sus negocios, entran en conflicto con las normas penales, lo cual genera que las diferentes entidades del estado, encargadas de la protección del medio ambiente, tengan que tomar acciones, que de nuevo, y no sobra resaltar, en más de un 80% se encuentran en el ámbito de lo penal. Finalmente, y solamente para darle paso al doctor Felipe, encontramos, hicimos un catálogo de los diferentes departamentos. Hay claramente un departamento con una afectación muy importante, que es el Valle del Cauca. En él se encuentran un 33% de las acciones que se han tomado. El Magdalena tiene un 19%, o sea, dos departamentos reúnen ya más del 50% de todas las acciones que se han tomado. Luego encontramos departamentos que ya van teniendo un porcentaje menor, Cauca, Cundinamarca y Meta ya reúnen el 21%, Guainía y Santander un 9% y otros departamentos el 16%. Definitivamente, de este trabajo que no reúne el total de las expectativas que tenemos como colombianos, pero nos deja ver que tenemos un potencial muy grande para las acciones que se pueden tomar en las diferentes ramas del derecho, en las diferentes jurisdicciones, tanto acciones administrativas como ante la jurisdicción, bien sea contencioso o penal. En este marco se ha creado el grupo de protección de los recursos naturales renovables y no renovables. Claramente los no renovables nos referimos a hidrocarburos, gas, petróleo, minería en general, pero tenemos los renovables, flora, fauna, ríos, también los bosques, las reservas naturales. Y es ahí donde esta nueva organización que tuvimos de trabajo al interior de la agencia nos va a permitir trabajar con las diferentes entidades de estos temas a nivel nacional y regional para atacar los flagelos que están atentando contra todos los activos ambientales que tenemos. Como siempre, buscando la protección del patrimonio público, en este caso patrimonio natural. Pues esto es lo que tenía para presentarles. Es una visión bastante amplia del espectro que hay, pero nos deja ver el enorme potencial que tenemos. Como les digo, no podemos entrar en los detalles de los procesos, especialmente porque muchos son penales, como ustedes vieron, pero sí les puedo decidir con tranquilidad que tenemos un espectro amplio y que tenemos mucho trabajo por hacer y que lo vamos a afrontar con toda la seriedad y el empeño que hemos hecho en otros campos. Muchísimas gracias. Jimena, contigo. Muchísimas gracias a usted, doctor Santaella, por su exposición. Muchísimas gracias también por este espacio que estamos dando hoy a las entidades para hablar sobre este tema tan relevante para la defensa eficiente de los intereses públicos. A continuación, damos paso al doctor Luis Felipe Guzmán. Gracias, María Jimena. ¿Puedo iniciar ya? Con gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero presentar un respetuoso saludo a todos los que se conectan a esta hora en esta interesante charla que agradezco la invitación que me ha hecho la agencia jurídica, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, especialmente al doctor César Augusto Méndez Becerra, al doctor Héctor Santaella, al doctor Frank Olivares y, por supuesto, a ti, María Jimena y Sebastián, por todo el acompañamiento en esta interesante conferencia. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Quisiera confirmar, Sebastián, si la estás viendo. Muchas gracias. Bueno, quisiera hoy, por supuesto, por cuestiones de tiempo, hablarles un poco de manera muy detallada, muy minuciosa, pero muy rápida por cuestiones, por supuesto, de la agenda del régimen jurídico de la flora y la fauna silvestre en Colombia. Para ello, una pequeña agenda, muy rápida, por supuesto, en primer lugar, unos elementos introductorios en torno a lo que es la flora, la fauna y lo que es la biodiversidad. Luego, analizar un poco la flora y la fauna como sujetos de derecho u objetos jurídicos y, por supuesto, conversar en torno al movimiento jurisprudencial que se viene presentando en torno a los derechos de la naturaleza. Luego, analizaremos el régimen jurídico permisivo y prohibitivo de la fauna silvestre, en concreto algunos conceptos y especialmente las técnicas de intervención administrativa en materia de fauna silvestre. Como entenderán, existen muchas técnicas de intervención administrativa para garantizar preservación, protección y conservación, pero también para garantizar aprovechamiento y todas las modalidades de autorización o permisos. No entraremos, por supuesto, en detalle en todo el gran abanico que tenemos en el ordenamiento jurídico ambiental en nuestro país. Solamente haremos mención a algunos de ellos. Luego, miraremos ya la flora silvestre, al igual que como lo haremos con la fauna, analizando algunos conceptos, obligaciones y provisiones generales y, de igual forma, analizar las técnicas de intervención administrativa que hoy existen, que están vigentes en materia de conservación y de uso y aprovechamiento. Y finalmente, mirar un poco el régimen sancionatorio vigente contra atentados, amenazas o daños que existan contra la flora y fauna silvestre, en concreto en el escenario penal, a propósito de la expedición de la recién sancionada ley 21.11 del presente año y en el régimen sancionatorio ambiental, a propósito y en aplicación de algunas disposiciones de nuestra ley 1333 de 2009. Sin más preámbulos, pues, demos inicio a nuestra agenda con algunos elementos introductorios. Seguramente muchos de ustedes están planteándose la primera inquietud y es, bueno, ¿por qué es importante hablar de la fauna y flora silvestre en Colombia? Pues Colombia es uno de los países, de los 12 países megadiversos, estos 12 países logran albergar en sus patrimonios naturales cerca del 70% de la biodiversidad del planeta, entre ellos países como Filipinas, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, México, Sudáfrica, Venezuela y, por supuesto, Colombia. Colombia es uno de los países que en el 0.7 de la superficie continental alberga cerca del 10% de la diversidad biológica mundial. En ese orden de ideas es muy importante para conservar el patrimonio natural del país, pues, abordar estos temas. La biodiversidad es un tema de suma importancia para muchos aspectos, dos de ellos, para la salud y el desarrollo humano y para la seguridad y la cultura. Normalmente la biodiversidad está asociada a una expresión territorial concreta, a unos ecosistemas, unas especies, unos individuos que, por supuesto, tienen o están ubicados en una región o en un municipio del país. Es decir, la biodiversidad tiene una expresión territorial concreta. En ese orden de ideas, pues, vamos a abordar a lo largo de nuestra charla algunas disposiciones que se encuentran en los cuatro pilares del derecho ambiental colombiano. El primero de ellos, la ley 23 del 73, el segundo de ellos, nuestro decreto ley 28.11 del 74, que es nuestro código de recursos naturales. La tercera, el tercer pilar, que es muy importante, por supuesto, nuestra ley 1333 de 2009. Y en esas, en estos cuerpos normativos vamos a encontrar algunas estructuras de reglas fijadas en materia de flora y fauna. Casi todas, por supuesto, establecen un titular. En este caso es el Estado, el dueño de todos los recursos naturales que, para ello, ejerce el concepto de soberanía nacional y dominio inminente, que tiene unos usuarios, que es el destinatario de las normas, que son los usuarios quienes usan, aprovechan de manera sostenible los recursos naturales. Y, por supuesto, las normas establecen unos deberes, mandan, prohíben, autorizan y establecen unos mecanismos de exigibilidad. Sumado a ello, en estos elementos introductorios, pues, tenemos, como lo presentaba el doctor Héctor Mauricio, muchísimos conflictos jurídicos que, por supuesto, resaltamos y, por supuesto, destacamos el papel que viene desarrollando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en esa intervención discrecional de algunos asuntos que atañen, por supuesto, a los intereses litigiosos de la nación. Y en ese orden de ideas, pues, les traigo a colación dos mapas. El primero de ellos es el mapa de conflictos ambientales de la Universidad Nacional, que caracteriza tan solo algunos de los conflictos que tenemos en toda la jurisdicción del país. Y el segundo de ellos, en la parte derecha de sus pantallas, el Atlas de Justicia Ambiental de la Universidad de Barcelona. Este Atlas recopila gran parte de los conflictos que se tienen en todo el mundo. Los invito a que consulten esta herramienta interactiva para indagar un poco más en torno a la tipología de conflictos que existen, donde muchos de ellos, por supuesto, están asociados a factores que afectan la flora y la fauna silvestre, como, por ejemplo, contaminación, lluvia ácida, prácticas forestales y agrícolas insostenibles, la caza y la pesca indiscriminada, el comercio ilegal de especies y, por supuesto, la introducción de especies. Colombia ocupa uno de los primeros lugares dentro de la conflictividad ambiental dentro de los países de América Latina y el Caribe. Tenemos un escenario actual que, pues, seguramente no puede ser el más esperanzador en materia de fauna y flora, porque, pues, tenemos unas condiciones naturales y actuales que lo complejizan mucho. Estamos viviendo una crisis ambiental de escala global, estamos en situaciones de contaminación de aguas, tráfico de especies amenazadas, desertificación de suelos, desaparición de espacios naturales, de relevancia ecosistémica y, por supuesto, el más importante para efectos de nuestra charla, la extinción y amenaza grave de especies de fauna y flora. En ese orden de ideas, la importancia que tiene la biodiversidad para los tomadores de decisión y para la protección de ese patrimonio natural nos lleva a discernir en primer lugar en torno al concepto de servicios ecosistémicos o también llamado contribuciones de la naturaleza. Vamos a encontrar una triple modalidad de servicios o contribuciones de la naturaleza. Es decir, es ese puente, los servicios ecosistémicos son ese puente de unión entre la biodiversidad y el ser humano. En primer lugar, por supuesto, servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación y soporte y servicios culturales. Cada uno de estos servicios deben tener acompañadas unas estrategias. En primer lugar, las estrategias que deben adoptar los estados en materia de conservación, pero también unas estrategias en materia de conocimiento asociado, por supuesto, a respetar y salvaguardar las prácticas tradicionales y el conocimiento ancestral. Y, por supuesto, una utilización sostenible de esos elementos naturales que nos permiten, por supuesto, avanzar hacia un desarrollo sostenible con un potencial económico de la biodiversidad. Como les decía, Colombia en el 0.7 de la superficie continental tiene el 10% de la diversidad biológica mundial, con cifras que seguramente todos los que trabajan en entidades o tienen que ver con el sistema nacional ambiental las tienen muy frescas, pero para aquellos que no, recordémoslas de manera muy rápida. Tenemos 53.2 millones de hectáreas cubiertas por bosques naturales. Tenemos también una gran biodiversidad en las áreas de sabanas, zonas áridas y humedales, aguas continentales, picos de nieve y, por supuesto, tenemos también unos procesos de uso agrícola y procesos de colonización bastante importantes que nos llevan a afirmar que Colombia es un país mega diverso. Esa biodiversidad hay que verla a la luz de otras cifras y, por supuesto, de cifras relacionadas con las especies que se encuentran amenazadas en peligro de extinción o en vulnerabilidad. Y por ello yo siempre digo que el balance en materia de flora y fauna, claro, hay que verlo desde el punto de vista de la gran biodiversidad que tenemos en todo el territorio nacional, pero también desde el punto de vista de la eficacia en la protección que hemos logrado de las especies florísticas y fábricas en el territorio nacional. Colombia tiene, a través de la resolución del Ministerio de Ambiente, un listado de especies amenazadas en Colombia con tres tipologías. Dentro de esa lista tenemos 1.302 especies, 182 están en peligro crítico, 431 están en peligro y 689 están en estado de vulnerabilidad. Es decir, que sufren, por supuesto, un riesgo alto de desaparición. Eso en cuanto a los elementos introductorios que eran muy importantes de mencionar. Ahora bien, hemos visto en los últimos años, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional de la sentencia T622 de 2016, la sentencia que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, hemos visto un movimiento jurisprudencial que viene reconociendo a ciertos elementos de la naturaleza como sujeto de derechos. En ese orden de ideas, la pregunta orientadora que nos planteamos es ¿será la fauna y la flora sujeto u objeto del derecho? Para iniciar, dos definiciones de manera exegética. ¿Qué es un sujeto de derecho? Es aquel al que se le pueden imputar derechos y obligaciones a través de la ley. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, serán sujetos del derecho. ¿Y qué es un objeto jurídico? Pues es, por supuesto, a lo que se va a referir el contenido de un acto jurídico. En este caso, es la afectación o la intervención. Estamos frente a dos tipos de objetos jurídicos, los materiales y los inmateriales. Entonces, yo les pregunto ¿será que podemos catalogar elementos de la flora y la fauna como sujetos del derecho? Pues esa es la discusión que se viene dando desde hace los últimos años en la jurisprudencia. Que, por supuesto, esa discusión también es sincrónica con algunas nuevas definiciones del medio ambiente que le ha dado la Corte Constitucional en algunos fallos. Solo traigo a colación uno de ellos. La sentencia C-123 de 2014. Esta sentencia plantea un concepto de medio ambiente que es omnicomprensivo y bastante complejo porque establece que el contenido y la delimitación del medio ambiente es abstracta y va a depender de la actividad del operador jurídico en torno a dos elementos. Primero, en determinar cuáles son los elementos que integran el ambiente y, segundo, qué protección debe tributársele por parte del ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, pues tenemos un gran abanico de fallos de diferentes instancias por parte de la rama judicial que han reconocido como sujetos de derechos elementos de la naturaleza. Como les decía, iniciando con la sentencia de la Corte Constitucional, la T-622 que reconoció al Río Atrato como sujeto de derechos, vino la sentencia que reconoció a las abejas y polinizadoras, luego vino también la sentencia de la Corte Suprema que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos. Y bueno, el páramo de Pizban, el departamento de Boyacá, el río Coelho, el río Plata, bueno, todos los que ustedes están viendo en la diapositiva han sido reconocidos como sujetos de derechos. Ya la cifra supera las 21 sentencias en torno a hecho. Pero también han existido sentencias como la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, sentencia de CU-016 del año pasado, que tumbó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que tutelaba vía el habeas corpus del oso chucho. La Corte Constitucional dice en esta sentencia de unificación del año pasado, bajo dos argumentos, que no es posible extender la figura del habeas corpus a los animales, bajo dos argumentos muy claros. El primero, que el habeas corpus sólo procede para personas humanas. Y el segundo, que los animales, si bien son seres sintientes, incluso por voluntad del legislador, no son sujetos de derechos, que hay que diferenciar la naturaleza humana de la naturaleza animal. Y que los animales no son capaces y conscientes de ser titulares de derechos. En ese orden de ideas, estamos frente a una revolución jurisprudencial que viene reconociendo incluso parques nacionales naturales como sujetos de derechos. Todos los días se conocen cada vez más acciones constitucionales que tienen como pretensión el reconocimiento como sujetos de derechos a elementos o a espacios naturales estratégicos para el país o para la región, o incluso que son importantes para la persona, como ocurrió con la sentencia de tutela del perro Clifford. Esto no es una novedad en Colombia. Esto, incluso la subjetividad de la naturaleza, tiene unos antecedentes en la filosofía política y en la ecología política hacia los años 60. Tenemos también algunos reconocimientos reconocidos en normas como ocurre con el Ecuador, con la constitución política del 2008 o en Bolivia con la ley de los derechos de la madre tierra del año 2010. Incluso en Colombia estamos viendo algunos territorios como ocurrió con Nariño, que la asamblea, mediante una ordenanza, reconocía todo el territorio nariñense como sujeto de derechos. Entonces, estamos viendo una especial sensibilidad por temas ambientales, no sabemos si la eficacia de la figura sea importante para la protección ambiental y ya vamos a ver un poco lo que hemos encontrado en este movimiento de derechos de la naturaleza. En el caso, como les decía, algunos casos en otras latitudes, en Argentina el habeas corpus de la orangutana Sandra, en Argentina, en la provincia de Mendoza, el habeas corpus de la chimpancé Cecilia, en Bangladesh, que ha reconocido un tribunal que todos los ríos de ese país tienen derechos, en el caso brasilero también algunos temas del loro amazónico y bueno, en Estados Unidos también hay una ley que reconoce derechos al lago Eri, aunque esta ley está siendo impugnada en los estrados judiciales. Incluso la jurisdicción especial para la paz ha reconocido al territorio como víctima del conflicto armado a través de tres autos muy importantes que los menciono ahí también en las diapositivas. Y bueno, estamos frente a un movimiento jurisprudencial que habla de los derechos de la naturaleza. Sin duda este es un asunto jurídico medioambiental de mayor discusión y curiosidad académica viene generando. Como les decía, algunos textos constitucionales lo han reconocido de manera expresa. Incluso a través de otras fuentes de menor rango, como leyes o decretos en el caso de Nueva Zelanda, han reconocido personalidad jurídica a ríos. Algunas evidencias. Nosotros desde la Universidad Externada de Colombia presentamos un libro, lo tengo aquí, no estoy haciéndole publicidad, que se titula El reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho. Hemos tenido algunas evidencias de este libro. Es una obra colectiva escrita por varios autores que quisiera compartir algunas de estas evidencias con ustedes. La primera de ellas es que la personalidad jurídica versus instituciones jurídico-constitucionales, en concreto el deber constitucional de proteger el medioambiente, el patrimonio común, recordemos que la ley 23 del 73 reconoce que el medioambiente es un patrimonio común, ¿cierto? Y el constituyente del 91, en esa constitución catalogada por la misma Corte Constitucional y por algunos doctrinantes como el profesor Oscar Darío Amaya, la han reconocido como una constitución ecológica, pues tiene esta allí varias disposiciones y una de ellas es la protección del medioambiente como deber constitucional. Si enfrentamos la figura de la subjetividad de la naturaleza o la personalidad jurídica de la naturaleza versus estas instituciones, vamos a encontrar una primera conclusión o una primera evidencia a priori, y es que todas esas normas ambientales han sido construidas bajo una visión antropocéntrica, mientras que la personalidad jurídica de la naturaleza tiene un enfoque totalmente ecocéntrico. Ahora bien, la personalidad jurídica de la naturaleza o de los elementos no tiene la capacidad de modificar la forma en que el ser humano ve el mundo y la naturaleza. Tampoco, por supuesto, y es lo que se echa de menos en estos fallos jurisprudenciales, se hace un análisis de las teorías del reconocimiento de la personalidad jurídica, por mencionar algunas, la teoría de la ficción de Sabinil, de la representación de Randa, la teoría normativa de Kelsen, la teoría dogmático-analítica de Hart. Es decir, que muchos de estas sentencias que mencionábamos acá en este cuadrito tienen sólo una pretensión y es una pretensión de, o una demanda por parte de las instituciones, por parte de la organización administrativa y es colaboración armónica, coordinación, eficiencia y articulación en los temas medioambientales, porque los temas ambientales son asuntos transversales que competen varias carteras ministeriales, que competen varias jurisdicciones. A su vez también tiene un aporte estos fallos, que es un lenguaje meramente simbólico para despertar, por supuesto, un especial interés en la comunidad para, por supuesto, respetar el medioambiente como patrimonio común. Finalmente, ahí está la carátula del libro que les mencionaba, pues es lo que viene pasando, es lo que viene ocurriendo, creo que tendremos que esperar que sigan reconociendo más elementos de la naturaleza, pero sí es muy importante tomar una postura crítica y analítica frente al tema. Ahora bien, el régimen jurídico permisivo y prohibitivo de la fauna silvestre, ya dejando atrás este movimiento revolucionario de los derechos de la naturaleza. Vamos a entrar ya en materia. La fauna silvestre es el conjunto de animales que no han sido domesticados, mejorados genéticamente o criados o levantados de manera regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y las demás especies dentro del ciclo acuático. ¿Dónde podemos consultar los elementos más importantes de la fauna? Como les mencionaba, nuestro decreto ley 2811 del 74 establece y fue uno de los códigos pioneros en su momento en la región de América Latina y el Caribe, establece unos elementos muy importantes para la fauna silvestre y su concepto. Pero este código viene a reconocer un poco la preocupación común del derecho ambiental internacional. En su momento, y tenemos que resaltar aquí, compromisos internacionales muy importantes que el Estado traslada a sus normas, en este caso al Código de Recursos Naturales, como los compromisos adquiridos en materia de CITES, tratado de cooperación amazónica, convenio de diversidad biológica, convenio de maderas tropicales y por supuesto convenio Ramsar. Bueno, y más recientemente la estrategia dentro de la comunidad andina, la estrategia andina de la biodiversidad en el marco de la Carta Ambiental Andina, adoptada hace un año con una vigencia bastante nueva, o el también Pacto de Leticia. Eso en cuanto al traslape de las preocupaciones en el derecho ambiental internacional que vienen a nuestro Estado colombiano a reconocerse a través del Decreto Ley 28.11 del 74 y normas posteriores. En cuanto a la fauna, y también a priori vale la pena mencionar, vamos a encontrar algunas disposiciones en el Código Civil como norma común. Por ejemplo, las que establecen que la flora son inmuebles por adhesión o las que establecen que la fauna son cosas muebles semovientes y allí se reconoce la calidad de ser sintiente a los animales. Estos son antecedentes de la norma común, ¿cierto? Pero nosotros tenemos en este caso una norma especial que es lo que aplica, que incluso deroga esta norma común del Código Civil. Tenemos unas obligaciones generales establecidas en el Código de Recursos Naturales y en sus reglamentos, obligaciones relativas con la protección de la fauna silvestre, especialmente respetar las vedas, las prohibiciones y las restricciones en épocas de caza, obtener los permisos o las licencias de caza y actividades relacionadas con esta. Por supuesto que obtener los permisos también para la movilización de individuos y especímenes o productos de fauna silvestre, como lo mencionaba el doctor Santaella. Esta es una de las mayores causas penales, la falta de obtención de estos permisos para la movilización de los individuos. También una obligación por parte de los usuarios del recurso fáúnico de emplear los métodos, los sistemas, las armas o los implementos autorizados para ello, respetar las tallas, edades, cupos, las temporadas que son tan importantes en la materia. Por supuesto que una obligación de pagar las tasas de repoblación en los términos en que la entidad administradora del recurso lo contemple y, bueno, muchas más. Pero, a su vez, obligaciones correlativamente también existen unas prohibiciones de gran importancia, como son, por ejemplo, la prohibición de hacer quemas o incendios para acorralar, hacer huir o dar muerte al recurso fáúnico, utilizar explosivos, sustancias venenosas, la utilización también de elementos o procedimientos que puedan afectar lugares muy importantes para la repoblación, como son los nidos, las madrigueras, las cuevas, bueno, todos los sitios que se convierten en un lugar de hospedaje o constituyen el hábitat de las especies, cazar en los lugares o en las temporadas de veda o prohibición. Esa es una prohibición. Y, bueno, eso en términos generales. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo el Estado establece o contempla unas técnicas de intervención administrativa para garantizar un aprovechamiento de la fauna silvestre? Yo lo catalogo en tres momentos. Primero, un escenario de preservación, protección y conservación a través de dos figuras, como son las listas de especies amenazadas y las vedas. Y, en segundo lugar, las modalidades de aprovechamiento. Y, en tercer lugar, otras formas de manejo, ya asociadas con el repoblamiento, el trasplante, la introducción de fauna, la movilización de los miedos. Sin más preámbulos, pues, entremos en materia con el primer escenario. El escenario de los instrumentos, permisos y autorizaciones o técnicas de intervención administrativa relacionadas con la preservación, protección y conservación. La primera de ellas son las listas de especies amenazadas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como ente rector de política pública, aprovecho también aquí para saludar a todos los funcionarios de esta cartera ministerial que están ahora, que estamos ahora celebrando la Feria del Medio Ambiente, muy interesante en Corferias. A través de este ministerio se hace la evaluación y los criterios, a través de un comité técnico de expertos en el país, para poder establecer qué especies se encuentran amenazadas o sobre qué especies hay que adoptar decisiones de carácter administrativo o de política pública. Eso se hace en concordancia con las categorías establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y UICN. ¿Cuáles son esas categorías? La primera, peligro crítico, que hacemos referencia a aquellas especies que están enfrentando un riesgo de extinción extremadamente alto en el estado, por supuesto, de la vida silvestre. En segundo lugar, las especies que están en peligro son esas especies que aún estando en riesgo, que están enfrentando un riesgo muy alto, no tan alto para estar en peligro crítico, pero si no se toman las medidas van a llegar al peligro crítico. Y en tercer lugar, en estado vulnerable, que son por supuesto especies sobre las que deben existir medidas a mediano y a largo plazo para que no sigan avanzando. En el caso colombiano tenemos aquí varias especies que están en cada una de las categorías dentro de estas listas de especies amenazadas y sobre las cuales pues hay que adoptar medidas urgentes. Aquí están clasificadas por grupo taxonómico y aquí hay una como una especie como de inventario numérico por cada una de las amenazas. La segunda figura dentro de este primer grupo de preservación, protección y conservación son las vedas. Las vedas son una restricción, una regulación del uso o aprovechamiento de determinadas especies, grupos taxonómicos o productos de flora. La veda no sólo aplica para recursos fábricos sino también para flora. Incluso el gran movimiento administrativo se da en torno a las a las especies, a las vedas relacionadas con la flora. Entonces el estado tiene esta segunda figura o esta segunda técnica de intervención administrativa que es la veda, que tiene como objetivo pues proteger una especie animal o vegetal mediante un impedimento de recolectar o cazar durante un tiempo que se considere adecuado. Las vedas han tenido algunos cambios en la legislación colombiana a través del decreto ley 2106 de 2019 que suprimió, simplificó y reformó algunos procesos innecesarios dentro de la administración pública esta norma antitrámites y allí en el artículo 125 se eliminó el trámite del levantamiento parcial de vedas. Por supuesto que el Ministerio de Ambiente expidió un par de circulares dando elementos frente a la eliminación del trámite del levantamiento parcial de vedas y estableciendo unas metodologías y unos lineamientos técnicos para la conservación de estas especies y su caracterización. Bueno, esta es la norma que lo establece y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, también sacó la circular interna 016 que establece pues unos elementos para la aplicación de estas disposiciones que suprimen el trámite del levantamiento parcial de vedas. Aquí por supuesto hay una, en esta herramienta y en el marco de las técnicas de intervención administrativa de preservación, protección y conservación, hay una herramienta recién lanzada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que se llama Eureka, que allí hay una categoría que se llama especies en riesgo, que es un identificador de especies que requieren medidas adicionales. Esto tiene pues varias fuentes como se alimenta este sistema, el primero de ellos son las listas de especies en riesgo, especies amenazadas, las listas de especies en veda y pues todos los temas de los libros rojos, cierto, de aves, cangrejos y por supuesto también en materia de flora, el libro de especies de bosque seco y apéndices cines. Un segundo momento, ya no de preservación, protección y conservación, sino de aprovechamiento de la fauna silvestre. El primero de ellos es por supuesto la caza, la caza es entendida como un acto dirigido a la captura de animales silvestres, bien sea dándoles muerte, mutilándolos, atrapándolos vivos y recolectando sus productos. Hay unas modalidades de caza, tenemos la caza comercial, la caza de fomento y otras que establece el decreto ley 2811 del 74. Tuvimos hasta hace un par de años la caza deportiva, la caza deportiva fue declarada inconstitucional por la corte constitucional, ya que esta carecía de un elemento a tutelar o amparar por parte del ordenamiento jurídico constitucional. Entonces, hoy ya no tenemos caza deportiva y por ende tampoco tenemos cotos de caza, que era el lugar donde se desarrollaban las faenas de la caza deportiva. Un segundo, una segunda técnica de intervención administrativa, pues dentro de la caza, veíamos la caza comercial, que es la más importante, que requiere por supuesto la obtención de una serie de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental. Tenemos una caza de fomento también y una caza de subsistencia, que esta pues no requiere permiso por la naturaleza jurídica. Y ahora vamos a ver rápidamente los zoocriaderos. Los zoocriaderos son establecimientos para el fomento de la fauna silvestre en Colombia. Los zoocriaderos son establecimientos que buscan el mantenimiento, la cría, el fomento y el aprovechamiento de especies de fauna silvestre y acuática en una determinada área con varios fines, fines científicos, fines comerciales, industriales, de repoblación o de subsistencia. La ley 611 del 2000 establece algunos elementos muy importantes para los zoocriaderos. Lo primero de ellos es que establece tres tipos de zoocriaderos, zoocriaderos abiertos, cerrados y mixtos. Los zoocriaderos están en casi todo el territorio nacional. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, esta cifra la obtuve hace un par de meses, puede estar desactualizada, pero la autoridad le hace seguimiento a 60 zoocriaderos que son considerados predios proveedores, especialmente se ubican en regiones como la costa atlántica, donde existen zoocriaderos para babilla y caimanes, o en el Valle del Cauca, en Córdoba y en Cundinamarca para algunas especies como tortugas, ranas, chigüiros, boas, mariposas, bueno, eso, en cuanto a una ubicación geográfica de zoocriaderos. Ahora bien, los temas relacionados con zoocriaderos, con peces o recursos ícticos, aquí entra una autoridad muy importante que no hace parte del sector ambiente y desarrollo sostenible, sino que hace parte del sector agricultura y desarrollo rural, como es la UNAP, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. Esta fue creada en el año 2011 y se rige no por nuestro decreto único reglamentario, decreto 1076 de 2015, sino por el decreto 1071. Este decreto es el sector, es el decreto del sector agropecuario, pesquero y desarrollo rural. Allí, por supuesto, que hay unas normas diferenciales en torno a cuando existan establecimientos para el desarrollo y para la cría y fomento de peces. Siguiendo el orden aquí planteado, vamos a encontrar tres zoocriaderos, los zoocriaderos abiertos. Estos zoocriaderos tienen como objetivo capturar de manera periódica en el medio silvestre especímenes en cualquiera de las fases del ciclo biológico para incorporarlos en el zoocriadero y llevarlos a una fase que permita su aprovechamiento final. Los zoocriaderos cerrados solamente se hace una captura de pie parental que es obtenido del medio silvestre y a partir de éste se inician los ciclos biológicos para el zoocriadero. Y también pueden existir zoocriaderos mixtos que tienen varias especies, unas en ciclo abierto y otras en ciclo cerrado. Los zoocriaderos tienen, como todo ocurre con los temas relacionados con fauna y flora, es necesario acreditar y ajustar unas técnicas para poder obtener las licencias y los permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente. En este caso, por supuesto que deben ajustarse unas condiciones técnicas en los temas ambientales. Los asuntos técnicos cobran una relevancia muy importante y pues en este tema de zoocriaderos es un ejemplo de ello. Es necesario garantizar unas condiciones adecuadas para el desarrollo en cautiverio de las especies, es necesario contar con una infraestructura adecuada para el levante de estos especímenes, es necesario garantizar métodos para evitar la fuga de los especímenes, por supuesto cumplir con la normativa ambiental y sanitaria vigente y por ende los zoocriaderos también tienen unas obligaciones con el medio natural. En ese orden de ideas, para poder constituir hoy un zoocriadero en Colombia, lo primero es iniciar una fase de experimentación o, en algunos casos, obtener de un predio proveedor los especímenes para este zoocriadero. Luego de esto, en la fase de experimentación se materializa la casa de fomento, la casa de fomento es cuando se aprovecha esta especie para iniciar el zoocriadero y la tercera fase es ya el funcionamiento. Aquí hay que pasar al estudio de factibilidad, a la evaluación de los datos y por supuesto a la evaluación de las construcciones e instalaciones que garanticen el desarrollo de la especie en cautiverio. Los criaderos con fines comerciales requieren licencia ambiental, deberá solicitarse ante la Corporación Autónoma Regional en el área de su jurisdicción. Como les decía, hay un importante requisito en materia de preservación del patrimonio natural, que es el requisito de la retribución al medio natural. A través de la ley 6.11 se establece ese requisito. Y es que la autoridad ambiental debe reservarse un porcentaje de la producción de cada zoocriadero para retribuirle al medio natural estas especies en manejo sostenible. Muchos permisos, como les decía, existen muchas técnicas de intervención administrativa para el aprovechamiento de la fauna. Aquí solamente hemos mencionado algunos de ellos, pero está este, el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. Está el permiso de estudios para la recolección de especímenes con fines de estudios ambientales. Está también las autorizaciones ambientales relacionadas con el comercio de especies no listadas en los apéndices de CITES. Están las autorizaciones relacionadas con la introducción de especies. Es decir, que el ordenamiento jurídico ambiental es bastante amplio y bastante específico frente al aprovechamiento o a la modalidad que se le quiera dar. Esas técnicas de intervención administrativa permiten el aprovechamiento de la fauna silvestre en nuestro país. Veamos este permiso, este permiso que es además bastante recurrido y bastante útil, sobre todo para los procesos de investigación científica no comercial. Aquí se otorga una autorización administrativa para recolectar un recurso natural con fines de investigación no comercial. Como vamos a ver, estas investigaciones científicas están relacionadas con uno de los objetivos del convenio de diversidad biológica, que es la utilización sostenible de los recursos naturales. En ese orden de ideas se establece este principio, que tiene como objetivo, por supuesto, que se pueda recolectar el recurso natural para hacer procesos y adelantar procesos de investigación científica no comercial. Esto debe estar atado a un proyecto de investigación. No va a aplicar, por supuesto, la recolección de especímenes con fines industriales, comerciales o de prospección biológica, ni tampoco este permiso ampara la recolección de especies domésticas. Aquí este permiso va a autorizar, vamos a ver que hay un permiso marco y un permiso individual, va a autorizar los procesos relacionados con la captura, la remoción y la extracción temporal o definitiva del medio natural de especies de la diversidad biológica para la obtención de información científica con fines no comerciales. El permiso marco, las instituciones nacionales de investigación deberán obtener este permiso marco, solicitarlo ante la autoridad ambiental competente para amparar los programas de investigación científica que realice. En ese orden de ideas, pues tienen unos requisitos para solicitarlo las instituciones que lo requieran y que esté atado, por supuesto, a un proyecto de investigación. Primero de ellos es que las instituciones de educación superior deberán contar, deberán estar aprobados sus programas por parte del Ministerio de Educación Nacional, deberán tener programas de investigación relacionados con las líneas o campos de investigación y contar con grupos de investigación acreditados ante conciencias. Asimismo, pues tienen unos requisitos que deben acreditar ante la autoridad ambiental. Es necesario, si dentro de ese permiso de recolección se va a afectar de manera directa grupos étnicos, pues adelantar, por supuesto, el trámite relacionado con la consulta previa de nuestro convenio 169 de la OIT. Este permiso tiene una vigencia hasta por 10 años y tiene una segunda modalidad que es el permiso individual, ya para personas naturales o jurídicas diferentes a las instituciones nacionales de investigación que también requieran adelantar procesos de investigación científica. En este caso, pues deberán obtener este permiso individual y deberán también acreditar una serie de requisitos que establece el decreto 1076 de 2015, tendrá una vigencia de cinco años y, pues como todo acto administrativo, en este caso no existe la prohibición, podrá ser cedido a otras personas el permiso con todos sus derechos y obligaciones previa autorización de la autoridad ambiental. Bueno, un poco los requisitos que se requieren acreditar para obtener el permiso. Y aquí me quería detener particularmente por las obligaciones que se imponen para garantizar el aprovechamiento en este escenario. La primera de ellas es el fortalecimiento de los sistemas de información. Yo creo que la información en materia ambiental es muy importante y muy relevante para tomar decisiones informadas y en este caso el particular está obligado en suministrar al sistema de información de la biodiversidad la información asociada con los especímenes que recolecte. Está también obligado a presentar unos informes en el marco del permiso. Será responsable, por supuesto, de realizar los muestreos en la forma adecuada. Y algo muy importante y es depositar dentro del término del permiso en una colección nacional registrada del Instituto Alexander von Humboldt los especímenes y presentar todos los informes relacionados con esto. Los investigadores extranjeros también están obligados a obtener este permiso no comercial y deberán estar vinculados en el marco de un acuerdo de cooperación vigente con una institución nacional de investigación. Ojo porque en este caso el permiso sí ampara la movilización de esos especímenes, pero solamente los especímenes autorizados en ese permiso, como vamos a ver ahora más adelante. En segundo lugar, ya para ir un poco cerrando esta mirada muy rápida del régimen jurídico permisivo y prohibitivo de fauna y flora, vamos a entrar a mirar la flora silvestre. ¿Cuál es la flora silvestre? Es el conjunto de especies e individuos vegetales, silvestres o cultivados que existen en el territorio nacional. Esto está en el artículo 195 del decreto ley 2811 del 74. Aquí hay un carácter o una naturaleza jurídica que se le da a la flora mediante la ley 299 del 96 que establece que la flora colombiana será estratégica para el país y debe constituir una prioridad dentro de la política ambiental. Algunas definiciones legales, por supuesto de flora silvestre, la que trae nuestro decreto ley 2811, que ya la mencionábamos, pero también otras definiciones muy importantes asociadas con la flora, como es el de planta protegida, que es todo individuo de flora silvestre o grupos de estos que por su escasa existencia o por hacer parte de la vegetación endémica requiere un trato especial, diferenciado, para garantizar que su conservación, su reproducción y su fomento. Y finalmente la figura de santuario de flora establece que es un área reservada, alindada y declarada por la autoridad competente para preservar una especie o una comunidad vegetal. ¿De quién es la flora silvestre que está en todo el territorio nacional? Al igual que la fauna pertenece a la nación, ¿cierto? Excepto las que estén ubicadas en criaderos y pabellones de flora en propiedad privada. Pero ojo, sobre eso va a recaer la función social y ecológica que trae nuestra constitución política del 91. También, como ocurría con la fauna, existen unas técnicas de intervención administrativa para garantizar, en primer lugar, la conservación de la flora silvestre. Y en segundo lugar, para garantizar el uso y el aprovechamiento a través de los permisos, concesiones y autorizaciones. En materia de conservación, por supuesto, la figura más importante son los jardines botánicos y las colecciones biológicas. En materia de uso y aprovechamiento, vamos a encontrar aquí la figura que analizábamos al inicio de las técnicas de intervención de la fauna, que es la veda, que cumple un papel muy importante en materia de flora silvestre. Pero otras formas de uso y aprovechamiento, formas de movilización de individuos o productos de la flora silvestre y las autorizaciones para la explotación de flora silvestre. Empecemos por la primera de ellas. Los jardines botánicos, para constituir un jardín botánico en Colombia se requiere de un permiso, un permiso que debe ser que quien tiene la competencia para ello es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cuando el jardín botánico esté asociado a una autoridad ambiental, ¿cierto? Y de lo contrario, pues la competencia la tendrán las autoridades ambientales regionales y urbanas. ¿Cuál es el permiso? El permiso ambiental de jardín botánico. En ese orden de ideas tenemos que los jardines botánicos como una de las figuras de conservación o técnicas de intervención administrativa para garantizar la conservación, está arreglado desde el decreto 331 del año 98 y a través de la ley 299 del 96, que los jardines botánicos tienen un origen, son instituciones preponderantes en la conservación de recursos naturales, primero para garantizar el valor de las colecciones de plantas vivas y segundo para hacer actividades, actividades de investigación, recreación y educación ambiental que cumplen un papel muy importante. Para el año 2015 se estimó que en el mundo existen 2.500 jardines botánicos en 148 países y albergan cerca de 4 millones de colecciones biológicas. Colombia de los primeros jardines botánicos, por supuesto, es el de José Celestino Mutis, que primero se ubicó en Mariquita Tolima y luego fue trasladado a la capital del país. Hoy hay 21 instituciones vinculadas a la red de jardines botánicos del país, que albergan, por supuesto, una gran riqueza y materializan la principal estrategia de conservación in situ y estrategia de divulgación y educación ambiental. Tienen unos objetivos muy importantes, investigativos, de divulgación, contribuyen a la utilización de especies de flora y, por supuesto, avivan ese sentimiento de protección del patrimonio natural para las futuras generaciones, un poco en clave del concepto de justicia intergeneracional. La segunda, bueno, este es un poco el mapa, no sé si se vea bien, donde están ubicados los principales jardines botánicos en nuestro país. Como les decía, para constituir un jardín botánico, lo primero que se debe obtener es el permiso de la autoridad ambiental previo concepto del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt. Recordemos, creo que eso no lo hemos mencionado, para aquellos que no pertenecen al sector ambiente y desarrollo sostenible, el sector ambiente o el Sistema Nacional Ambiental tiene unos institutos de investigación que son el brazo científico para la toma de decisiones por parte del sector. Están divididos por institutos nacionales y regionales y uno de ellos es el Instituto Humboldt, que es el instituto encargado de la investigación asociada con la biodiversidad que alberga nuestro país. Y este instituto, por supuesto, también suministra información para el subsistema de información de la biodiversidad dentro de nuestro sistema de información ambiental, SEAC, administrado por el otro instituto nacional, que es el IDEAM. Entonces, una vez se obtiene el permiso por parte de la autoridad ambiental, previo concepto del Humboldt, ya debe obtener la licencia de funcionamiento. Ahora bien, la segunda técnica, creo que ya se me está acabando el tiempo, la segunda técnica son las colecciones biológicas. Las colecciones biológicas son también una herramienta muy importante de proteger la flora de nuestro país. Las colecciones biológicas también tienen unos objetivos, son, yo los llamo unos repositorios importantes en materia de biodiversidad. Allí se albergan especímenes, cráneos, plumas, frutos, tejidos, que por supuesto tienen unas actividades, las colecciones biológicas, al igual que los jardines botánicos, actividades científicas de apoyo, de intercambio a la investigación, por ello suscriben contratos y también pues desarrollan proyectos de investigación conjunto. Las colecciones biológicas están regladas en el decreto 1315 del 2013, esté incorporado o compilado en nuestro decreto único reglamentario y pues también es necesario obtener un permiso para las colecciones biológicas. Hay unas actividades científicas no comerciales que son muy importantes como son la sistémica molecular, la ecología molecular, la biogeorreferencia molecular, no, y esas actividades no constituyen acceso a recursos genéticos. En el marco de estas colecciones biológicas existen unas obligaciones, como veíamos antes en el permiso de recolección de especímenes con fines no comerciales, que son muy importantes para efectos del conocimiento de nuestro patrimonio común, como son las obligaciones de proporcionar toda la información asociada al sistema de información de la biodiversidad y bueno, remitir también copia al Ministerio de Ambiente, especialmente a la Dirección de Bosques y Servicios Ecosistémicos, de la información que se le entregue a la colección biológica. En ese orden de ideas, ese permiso o ese registro único es administrado y otorgado por el instituto que ya mencionábamos, que es el Humboldt, y aquí opera una especie de figura como ocurre con la declaración de renta, que es una autodeclaración, es decir, el titular de la colección tiene la obligación de presentarlo y por supuesto la veracidad de esta pues corre por cuenta del declarante. También la movilización de especímenes que estén asociados con una colección biológica no van a requerir el permiso, no van a requerir el salvoconducto para la movilización porque el permiso de la colección biológica ampara la movilización de esos especímenes. Y ya finalmente la segunda técnica de intervención administrativa es la relacionada con el uso y el aprovechamiento, pero enfocado un poco, y aquí hemos priorizado, en torno a los problemas por la ausencia del salvoconducto para la movilización de individuos o productos de la flora silvestre. El salvoconducto de movilización buscan parar, ¿cierto? La movilización, la removilización y la renovación en el territorio nacional de especies de la diversidad biológica. ¿Quién expide el salvoconducto para la movilización de individuos? Pues la autoridad ambiental. Tenemos un marco normativo bastante amplio del salvoconducto de movilización y en ese orden de ideas pues vamos a encontrar que el interesado deberá obtener este permiso de salvoconducto para movilizar los especímenes de la diversidad biológica por todo el territorio nacional. Unos documentos que debe anexar el solicitante de este permiso y, por supuesto, para poderlo acreditar cuando las autoridades de policía o de control se lo exijan. Este salvoconducto pues va a autorizar las tres tipologías, una de las tres tipologías, movilización, renovación y removilización y es un instrumento, es un acto administrativo de carácter específico, ya sumamente específico porque va a reconocer allí la especie, el volumen en metros cúbicos, los el peso en kilogramos o toneladas, el medio de transporte, es decir, es bastante detallado. Por supuesto que el salvoconducto establece también una serie de obligaciones para el transportador y tiene algunas características muy especiales, pero en aras de abordar un poco la parte final las vamos a pasar un poco por alto y para poder también responder algunas de sus inquietudes que seguramente están plasmando en el chat. Finalmente, como pudimos ver, tenemos un régimen jurídico bastante amplio, detallado, exhaustivo en materia de flora y fauna, pero cuando todo ese régimen jurídico prohibitivo, permisivo, en el marco de las técnicas de intervención administrativa se viola, se vulnera, se incumple, pues entra una de las herramientas del derecho ambiental, el derecho ambiental colombiano debería ser eminentemente preventivo. En el marco, por supuesto, doctor Santaella, de ese artículo 10 de la ley 21-11 de este año que establece que será la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la que construya una política de prevención de daño ambiental en materia de protección ambiental. Y esa es la faceta más importante, poderse anticipar, poder prevenir de manera coordinada y articulada con todas las entidades y autoridades para no tener que llegar a este último escenario que es el régimen sancionatorio, en concreto el régimen penal y el régimen sancionatorio ambiental. El régimen penal, nosotros tenemos un código penal que es la ley 599 del 2000 que fue modificado el título 11 a través de la ley 21-11 del 2001 que es conocida como la ley de delitos ambientales que trajo consigo algunos cambios muy importantes que vale la pena referir en esta charla para todos ustedes. Pues trae títulos penales como ya venían, títulos penales con unas características especiales, tipos penales en blanco que por supuesto obligan a la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal a unas remisiones extrapenales específicamente al régimen que veíamos ahora, al régimen administrativo para poder llenar de contenido los elementos del tipo penal. Algunos tipos penales como el aprovechamiento ilícito, recursos naturales renovables, seguramente tendrá el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que acudir a este régimen jurídico prohibitivo, permisivo de la fauna y la flora para poder determinar qué es un recurso fáúnico, ¿cierto? O qué es un recurso florístico o seguramente los temas relacionados con tráfico de fauna, todos los temas asociados con el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin los permisos de la autoridad competente o con incumplimiento de los mismos productos o partes de faunas acuáticas silvestres o especies silvestres exóticas incurrirán una pena de prisión de tanto a tanto y una multa de tanto a tanto. Pero todos estos tipos penales son tipos penales en blanco, ¿cierto? Tendrá el operador de la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal que acudir al régimen administrativo ambiental para poder llenar de contenido cuál es la normativa ambiental vigente en la materia para poder establecer que hay o no una conducta que pueda tipificarse como delito en concreto el tráfico de fauna. O también el tipo penal asociado con la caza ilegal. Como veíamos, hay unas vedas que deben ser respetadas, hay unas prohibiciones generales en manejo y aprovechamiento de fauna, por ejemplo, las asociadas con las piezas permitidas, ¿cierto? Que el operador tendrá que llenar de contenido y poder establecer la normativa vigente. En este caso, el que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de la normativa existente, como pueden ver ustedes, la configuración de casi todos los tipos penales tiene esa doble, esa doble modalidad, el que esté sin permiso o el que esté incumpliendo la normatividad ambiental vigente, ¿cierto? En concreto aquí, pues el que exceda el número de piezas permitidas o el que haga el aprovechamiento a través de la figura de la caza en época vedada incurrirá en una pena de prisión de tanto a tanto y en una multa pasada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pesca ilegal, también, por supuesto, un tipo penal muy importante. Hace unos días dábamos una conferencia para la Fiscalía General de la Nación y, claro, muchos de los funcionarios manifestaban las dificultades técnicas con que deben enfrentar muchos de estos casos. Por eso, la gran conclusión en esa conferencia era la necesidad del fortalecimiento institucional y el diálogo que debe existir entre las autoridades y las entidades, no solo las autoridades que tienen la naturaleza jurídica, autoridad ambiental, sino también entidades como nuestros institutos de investigación para poder ayudar y esclarecer los hechos relacionados con la flora y la fauna en este caso. En concreto, el caso de la pesca ilegal, todos los temas asociados con comercialización, especies vedadas, especies protegidas, que estén en cualquiera de las categorías de amenaza. Recuerden las categorías que veíamos que el Estado acoge un poco en el marco de la Unión Internacional para la Conservación y UICN. Bueno, y todos estos temas nos llevan, por supuesto, a una conclusión a priori y es necesario el trabajo que hace no solo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sino toda la institucionalidad, toda la organización administrativa, pero que, por supuesto, sigue faltando esa colaboración armónica y esa articulación en el escenario penal. También el tipo penal de manejo ilícito de especies exóticas, la introducción de esas especies exóticas o invasoras que ponen en peligro la salud humana, el ambiente o que también ponen en peligro la biodiversidad colombiana. Recordemos todos los problemas ambientales que tenemos con las llamadas especies invasoras, por mencionar solo un caso, el caso de los hipopótamos en el Magdalena Medio, los hipopótamos que trajo el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar. Todos esos problemas asociados con especies invasoras, la introducción de esas especies con el incumplimiento de normatividad ambiental vigente o sin los permisos respectivos, pues lleva a la tipificación de estos delitos ambientales. Y un tipo penal muy importante que es nuevo en el ordenamiento jurídico, el tipo penal asociado a la deforestación. Con todas las dificultades de llenar de contenido cada uno de los elementos normativos de este tipo penal, esperamos que pueda, por supuesto, ayudar en el marco de todas las estrategias asociadas con la deforestación pueda ayudar a esclarecer y judicializar personas que generen actos propios de deforestación, como talar, quemar, cotar, arrancar o destruir áreas de bosque natural. Por supuesto que estos tipos penales también contemplan algunos elementos de agravación punitiva en algunos casos. Aquí, por supuesto, la pena se va a aumentar a la mitad cuando se afecten más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de seis meses se acumule la misma superficie deforestada. Y finalmente, el régimen sancionatorio ambiental. Nuestra ley 1333 de 2009. Aquí, por supuesto, hay muchas dificultades a la hora, por ejemplo, de tasar multas por parte de las autoridades ambientales a la hora de formular pliegos. En este orden de ideas existen muchas dificultades asociadas con el régimen sancionatorio ambiental, pero tenemos una norma bastante importante para sancionar en el marco del IUS Puniendi del Estado a través de una actuación administrativa reglada y propia del derecho administrativo sancionador y, por supuesto, subordinados a las reglas del debido proceso, como es del caso. Vamos a encontrar en materia de flora y fauna algunas disposiciones específicas. Cuando se logre, por supuesto, el régimen sancionatorio ambiental contempla dos escenarios, infracción normativa o daño ambiental, ¿cierto? Y cuando sea necesario, antes de contar con un fallo, la imposición de una medida preventiva en materia de flora y fauna, hay una disposición de medida preventiva especial que es la aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre. Es muy importante con todo el procedimiento para la legalización de la medida preventiva a que haya lugar. Y cuando ya el proceso sancionatorio ambiental se agote y ya estemos en el escenario de fallo, la autoridad ambiental, recordemos, quienes tienen potestad sancionatoria ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Parques Nacionales Naturales en su jurisdicción, Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible y autoridades ambientales urbanas, grandes centros urbanos. Esas autoridades podrán imponer como sanción, ya agotado todo el proceso sancionatorio ambiental, la restitución de especies de fauna y flora silvestre. Y hay dos disposiciones muy importantes de la ley 1333 que deben ser tenidas en cuenta en este caso. La primera que es la prohibición de devolución de especímenes silvestres o recursos procedentes de explotaciones ilegales. Y es que cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprendidos o decomisados preventivamente sean producto de estas explotaciones ilegales, nunca, nunca entre comillas, va a proceder la devolución al infractor salvo un caso. Por eso decía nunca entre comillas. El contemplado en el artículo 52, numeral 6. Entonces, ¿qué puede hacer cuando se presenta, cuando ya está el fallo y es necesario la disposición final de fauna decomisada o aprendida preventivamente o restituida? Van a existir varias alternativas que tiene la autoridad ambiental. La primera, la liberación, por supuesto. Cuando esa liberación busque, por supuesto, y existan los elementos de juicio para determinar que los especímenes, objetos de la liberación y el ecosistema no van a sufrir un daño o un impacto mayor. Por supuesto que bajo ninguna circunstancia va a proceder la liberación de especies exóticas. La segunda alternativa. Entonces, la primera es la liberación. La segunda es la disposición en centros de atención, valoración o rehabilitación. La tercera, esto aplica solamente para material animal, objeto del decomiso, la destrucción, incineración o inutilización. Por ejemplo, en el caso del decomiso de pieles, pelos, carnes, colmillos. Por supuesto que debe estar motivada la destrucción e incineración atendiendo aquí a bienes jurídicos como la salud humana, animal o vegetal. También existe la posibilidad de la entrega a zoológicos o a redes de amigos de la fauna o la entrega a zoocriaderos. Y finalmente, a tenedores de fauna silvestre en casos muy, muy, muy excepcionales, ¿cierto? Recuerden que esta es la única excepción. Y las liberaciones en semi-cautiverio. En ese orden de ideas, este es el régimen sancionatorio ambiental de manera muy rápida, por supuesto, pasando por las medidas preventivas, la tipología de sanciones y las alternativas que existen para la disposición final de fauna silvestre decomisada o aprendida preventivamente. Y en ese orden de ideas, pues, concluyo agradeciéndoles a ustedes su atención y, por supuesto, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por esta generosa invitación que me ha hecho. Espero haber planteado algunos elementos conceptuales de discusión y diálogo para resolverlos, para que les sirva en el desarrollo de sus funciones. Voy a revisar un poco en el chat qué preguntas nos han hecho, María Jimena. Perfecto, doctor Luis Felipe Guzmán. Muchísimas gracias por su exposición. Ha sido muy clara, muy útil. Debido a las fallas que tuvimos al principio, no tuve la oportunidad de contarles a los participantes que el doctor Guzmán es un profesional del más alto nivel. Es magíster en Derecho con énfasis en Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, es docente y es investigador del Departamento de Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Así que muchas gracias, doctor Guzmán, por acompañarnos y atendamos entonces a continuación las preguntas de los asistentes que veo que están bastante nutridas. Muchas gracias, María Jimena. Bueno, dice Carlos, ¿se aplica la tecnología satelital especial para determinar las afectaciones de flora y fauna en Colombia? Sí, Carlos. Efectivamente, existen algunos desarrollos tecnológicos en el marco de ese binomio Derecho y Tecnologías de la Información para poder determinar y poder contar con sistemas de georreferenciación de afectaciones a la flora y la fauna en Colombia. No como se quisiera. Precisamente ahora la comunidad andina viene implementando la Carta Ambiental Andina y van a construir una plataforma ambiental andina de indicadores ambientales para poder contar con esa información satelital. Lo está haciendo a través de la Agencia Espacial y vienen desarrollándose a través de unos convenios interinstitucionales para hacer la georreferenciación satelital de afectaciones. Dice Lina, Joana Mosquera, quiero conocerlos de los procesos judiciales por tenencia o transporte de fauna y flora silvestre. En nuestra jurisdicción la fiscalía es muy complicada llevar a cabo dichos procesos porque los jueces no quieren recibir dichos casos. Claro, Lina, Joana, gracias por tu pregunta. Incluso la Escuela Judicial Rodrigo Lara, a través de un convenio de cooperación internacional para el fortalecimiento de capacidades, viene capacitando a jueces de todo el territorio nacional con un poco de sensibilización en el conocimiento de esta rama del ordenamiento jurídico que no es tan nueva como algunos sostienen y que es necesario, por supuesto, que los jueces la conozcan y se puedan adoptar las medidas judiciales necesarias para proteger nuestro patrimonio natural. En ese orden de ideas, pues, siguen existiendo algunas barreras de acceso a la justicia en concreto que es necesario, pues, buscar la forma de suplirlas. Yo conozco algunos casos exitosos a través de la Unidad Nacional de Delitos Ambientales, procesos judiciales asociados a la tenencia y transporte de fauna silvestre sin contar con los permisos que hemos explicado y que hay, por supuesto, que contempla el régimen jurídico, el ordenamiento jurídico. Hay algunos casos exitosos que los ha manejado directamente la Unidad Nacional de Delitos Ambientales, pero también conozco algunos casos en el departamento de Caldas y en el departamento de Risaralda. Dice Samir Quirós. Ah, bueno, se está presentando. ¿Algún link donde se puedan bajar las presentaciones? Con mucho gusto yo se las dejo aquí con la doctora María Jimena para que ustedes las puedan consultar. Cristian. Bueno, Cristian, esa pregunta que tú planteas, Cristian, nos dice para la configuración de la valoración económica ambiental de especies de fauna o flora que se afectaron, se debe calcular la multa económica con base en la metodología de la tasación de multas, Ley 1333 de 2009. Esa es una de las grandes dificultades que hoy se tiene. Desafortunadamente, muchas autoridades ambientales tienen dificultades en la tasación de las multas en el marco de la Ley 1333 y los decretos reglamentarios que especifican las metodologías, sobre todo en el cálculo del factor regional y sobre todo en algo, Cristian, muy importante, y es en las metodologías y en la valoración de los costos ambientales y afectaciones a fauna y flora silvestre. Sobre eso también se debe trabajar mucho en el fortalecimiento de capacidades. Carlos Serrano dice ¿No se aplican las medidas preventivas correctivas por parte de las autoridades de policía en autoridades administrativas? Artículo 96 y siguiente, Ley 1801 del 2016. Claro, Carlos, esa es una pregunta también bastante interesante porque nosotros tenemos un Código Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana que establece unas medidas preventivas para las autoridades de policía que en materia de fauna y flora establecen incluso unas reglas probatorias bastante interesantes en aras de garantizar la preservación ambiental, que es un poco la inversión de la carga de la prueba para el presunto infractor. Pero no se aplican, a veces pensaría yo por desconocimiento y un poco por lo que hemos venido sosteniendo, que creo que estos espacios también son muy útiles para hacer intervención en esos temas y es en la formación y en el conocimiento de estas medidas y potestades que tienen las autoridades administrativas. Bueno, creo que aquí ya las perdí. Ah, no, aquí ya sigo, Carlos. Bueno, Edna dice, ¿qué se está haciendo respecto a hipopótamos cuando son especie y cuando se convierten en plaga respecto de la fauna sobre la población de las palomas en el centro de Bogotá? ¿Cómo se controla? Porque están generando daño ambiental. Bueno, Edna Lucía, gracias por tu pregunta sobre los hipopótamos. La autoridad competente es Cornare. Cornare viene trabajando en el marco de un comité. Vienen abordando diferentes alternativas para abordar la problemática. Por supuesto que la primera alternativa fue devolver los hipopótamos a su medio natural, pero aquí los técnicos, por supuesto, dieron un informe técnico bastante interesante y es que los hipopótamos tienen unos métodos de reproducción muy rápidos y que, por supuesto, primero lograr capturarlos a todos va a ser una tarea muy difícil y muy costosa y devolverlos a su medio natural pues va a ser una tarea, por no decir imposible, demasiado cuantiosa. Entonces se dijo, bueno, ¿y cómo financiarlo? Se dijo, pues, a través de la unidad de activos especiales, los bienes del extinto narcotraficante Pablo Escobar, aprovechar la venta, la enajenación de estos para devolverlos a su hábitat natural. Eso fue descartado de plano y se viene avanzando un poco. Algunos han hablado de la esterilización, otros han hablado de hacer otras medidas alternativas para hacer una intervención que ya no es una intervención temprana porque incluso en el Magdalena Medio se presentan muchos problemas y es que los pescadores de la región ya no quieren hacer su actividad tradicional, sino que quieren, como dicen ellos, entre comillas, encontrarse un hipopótamo y poderlo vender de manera ilícita a los traficantes de fauna silvestre. Entonces es un problema social muy grande que requiere y urge la intervención y la coordinación de diferentes autoridades administrativas de diverso nivel, del nivel nacional como del nivel territorial. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Alfredo, John, la doctora Berta Cruz, un saludo especial para ella. Bueno, dice Erwin, un resumen de especialización de Derecho Ambiental en una hora. Bueno, lo intentamos, pero por supuesto que faltan todavía muchas cosas por abordar. Doctor, relevante la relación de lo administrativo en la aplicación de los tipos penales, dice Lorena. Sí, claro, Lorena, es muy importante ese diálogo que debe existir entre las autoridades ambientales y las autoridades del Sistema Nacional Ambiental que no tengan la naturaleza de autoridad ambiental con la Fiscalía General de la Nación para prestar ese apoyo técnico para esclarecer muchos de esos tipos penales que, como lo decíamos en la exposición, son tipos penales en blanco, y que el titular de la acción penal, es decir, los delegados del señor Fiscal General de la Nación, pues no tienen la formación para ello. La Unidad de Delitos Ambientales viene especializando incluso con la Ley 21.11 del 2021, se hacen también unos cambios en la organización administrativa de la Fiscalía General de la Nación, se crean algunos cargos, pero obviamente sigue siendo muy insuficiente para poder abordar la gran problemática ambiental que se tiene en nuestro país, un país megadiverso como lo hemos expuesto y un país que requiere, por supuesto, no solo la intervención en las capitales de los departamentos, sino la intervención debe ser en los lugares más apartados del país que es donde se alberga la mayor riqueza natural de nuestro país. Muchas gracias por la exposición. Dice Ángela Cecilia Reyes, ¿cómo se podrían articular las entidades que ejercen dicha protección sobre las fuentes de agua de manera eficaz? Bueno, ese es otro tema súper grande. Podríamos, doctora María Jimena, abordar en otra sesión los temas relacionados con el recurso hídrico, ya que incluso el recurso hídrico tiene unos fundamentos de derecho humano al agua por la resolución de las Naciones Unidas y, bueno, ya en el escenario nacional tenemos, pues, por supuesto, la concesión de aguas superficiales, de aguas subterráneas, el permiso de vertimiento, es decir, también tenemos todo un régimen jurídico en torno al recurso hídrico. Pero para contestar la pregunta que nos hace Ángela Cecilia, es muy importante el diálogo interinstitucional y aquí, por supuesto, que celebro el trabajo que hace la agencia para coordinar acciones y, por supuesto, en el marco de este interesante grupo, poder articular acciones para la defensa de los recursos naturales entre los cuales está el recurso hídrico. Tenemos una deuda en el país y es que nosotros no contamos con una ley de aguas. Muchos países, incluso países, con menor vocación hídrica, nosotros tenemos una gran riqueza también en cuerpos de agua, cuentan con una ley de aguas. Nosotros no contamos con una ley de aguas. Varias iniciativas han sido archivadas por inactividad parlamentaria en la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero yo pienso que esa es una necesidad, poder contar con una ley de aguas. ¿Para qué? Para poder articular todos los temas relacionados con la planificación de las cuencas hidrográficas y con las macro cuencas de nuestro país. Y, por supuesto, a partir de esa ordenación del recurso hídrico, luego poder otorgar los permisos para personas naturales o jurídicas para el aprovechamiento del recurso hídrico. Porque hemos sido como en lo contrario. Primero damos los permisos y ahorita estamos haciendo los pomcas. Bueno, en algunas corporaciones que, por supuesto, cuentan con los recursos financieros, técnicos y humanos para avanzar más, pues pueden tener una ordenación más rápida de sus cuencas hidrográficas. También tenemos un problema con el recurso hídrico y es los vertimientos que se hacen. Yo no sé si ustedes recuerden esta sentencia muy connotada del magistrado Marco Velilla, la sentencia del Río Bogotá. Esa sentencia reconoce los problemas asociados con la falta de tratamiento de las aguas residuales y su vertimiento a los cuerpos de agua. Esa es otra gran problemática que se tiene en nuestro país, que las aguas no reciben un tratamiento siquiera primario antes de ser vertidas. Bueno, vamos a revisar qué más preguntas tenemos. Cristian, doctor, muchas gracias por este tipo de intervención que busca aclarar temas ambientales que diariamente se tienen sobre la mesa en las corporaciones ambientales. Dice Berta Cruz, el problema más grave de la contaminación hídrica es la falta de recursos para el saneamiento básico. Dice Cristian, súper interesante sacar el espacio para hablar de recursos hídricos. Si quisiera participar, si llegara a tener esta sesión, mi correo está. Bueno, gracias Cristian por tu interés. Finalmente, Alex, creo que con esta pregunta podemos ya ir cerrando por el tiempo que la doctora María Jimena y el doctor Héctor Mauricio me han concedido es la pregunta de Alex. ¿Por qué no se diseña alguna medida que conlleve a realizar auditorías e inspecciones al actuar de las autoridades administrativas referente a los controles que deben hacer para garantizar el cumplimiento de la normativa? Claro, Alex, esas auditorías existen, nosotros tenemos también dentro del llamado SINA de entidades de control, procuraduría, contraloría, defensoría y fiscalía, la contraloría hace sus auditorías respectivas, pero no existe ese compromiso interinstitucional, no solamente debería hacerse una medida vía auditoría, sino una medida también a título y a título de intervención preventiva que las autoridades puedan contar con sistemas de alertas tempranas frente a lo que tú planteas, el cumplimiento de la normatividad ambiental. Sin duda, ese es el mayor problema que hoy tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano y es que tenemos, como lo veíamos en esta hora y 20 minutos que tuvimos de charla, tenemos unas normas bellísimas, unas normas bien intencionadas, unas normas bien construidas, por supuesto, con sus bemoles y sus problemas, pero el gran problema es el cumplimiento de esas normas, sin duda, si tuviéramos un cumplimiento un poco mayor, incluso lo ha dicho el Instituto de Derecho Ambiental de los Estados Unidos, lo ha dicho de las Naciones Unidas, el gran problema está en el cumplimiento de la normativa ambiental y para ello, por supuesto, estos espacios deben servir para el fortalecimiento de capacidades y la búsqueda del cumplimiento de la normatividad por parte de todos los actores, no solamente actores institucionales, también la empresa está llamada a cumplir de manera temprana las normas sin que esté de la autoridad como policía detrás de ellos exigiéndole el cumplimiento de esas normas. Esta pregunta la había pasado de alto, Paula Escobar dice, ¿puede confluir una acción en el proceso sancionatorio ambiental de la CAR y luego en el proceso penal que la CAR se constituye como víctima y que el infractor también haga ese reconocimiento? Es una pregunta muy interesante que también me la hacían en la charla con la Fiscalía y es si no se vulnera el principio del non visibide, si se sanciona administrativamente al infractor y luego a ese mismo infractor se sanciona penalmente. Hay varias sentencias, incluso hay varias sentencias que han estudiado la constitucionalidad de algunas disposiciones de la ley 1333 que han establecido que no se vulnera el principio del non visibide porque estamos frente a reproches jurídicos diferentes y títulos diferentes. Entonces no se vulnera el non visibide que es el principio que una persona no puede ser sancionada por los mismos hechos dos veces porque estamos frente a reproches diferentes y en ese tema de que la Corporación Autónoma o Parques Nacionales o la Autoridad Ambiental Urbana pueda constituirse como víctima en el proceso penal eso también me parece súper importante. Incluso las Naciones Unidas estamos también participando en un curso de fortalecimiento de capacidades de aplicación de figuras de justicia premial como el caso del principio de oportunidad en esos casos ¿cierto? Y es que las autoridades ambientales puedan hacerse parte como víctima en los procesos penales y puedan acordar unas medidas de restauración del medio natural que ha sido afectado por la intervención humana. Entonces es determinante y fundamental que las autoridades ambientales también constituyan su grupo jurídico para hacerse parte para que sean reconocidos como víctimas en estos procesos penales que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Doctora María Jimena son las 3 y 55 yo creo que ya con eso pues hemos concluido y hemos resuelto gran parte de las inquietudes que nos han formulado aquí en el chat. Por supuesto que sí lo hemos hecho doctor Luis Felipe Guzmán de nuevo muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias a todos los asistentes por su participación. Feliz tarde.